No sé compañero. No. Yo te quiero a ti. ¿Y qué quiere hacer hoy? El señor fiscal. Levantarle, Carlos, por mal comportamiento. Cadete. Ahí están. Tranquilo, que como le dije, no se le va a ver la cara y le voy a distorsionar la voz. Susana, usted sabe que todo lo que está ahí es porque me está obligando. Yo sé, yo sé. Tranquilo. Gracias. Ya no tengo que ir. Susana. Cuídate. Cuídate. Y cuando desperté, ya se había llevado mi reloj, mis tarjetas de crédito, mi dinero, todo. Pero linda la novia. Es que no se puede confiar en nadie. ¿Cómo me dijo que se llamó? Me llamó Richard Brown, pero me puedes llamar Rick. ¿Y como cuánto tiempo se va a quedar Rick? ¿Cuánto? No sé. Primero tengo que conseguir algo de dinero. ¿Cuántos años tiene? Parece una niña. Diez y ocho caballitos de cumplir. Pero le advierto que tengo novio. ¿Una de esos? ¿Cómo se le ocurre? Mi novio es lindo. Como esos vagos. Perdón, me embolete la conversación. ¿Cómo me dijo que se llamaba ese novio? ¿Le pusiste algo en mi trago? No, no, no. Usted tiene que tener cuidado. A la gente de por acá le gustan mucho los extraños. Y menos si son extraños. Yo la conozco. Pues claro que nos conocemos. ¡Camina, camina! ¿Quién se llamó? ¿Está buscando esto? Bajá esa pistola, duende. ¿Y por qué me estás apuntando a mí, Lorenita? Y no a este gringo espía que vino a meter la nariz donde no debía. Gringo espía, no seas güey. Rick es mi novio y vino a visitarme. ¿Ah, tu novio? Sí. Pero eso no fue lo que me dijeron. Pues entonces tenés que decirle a tu sapo que se informe mejor antes de llevarte chismes. Este gringuito es mi novio y acaba de llegar. Brown Richard. ¿A qué se dedica usted, don Rick? Soy profesor de inglés en una escuela pública en Portland, Oregon. ¿Y ustedes dos dónde se conocieron? Por internet. Ah, se conocieron por internet y viene a visitarla San Martín. Eso es mucho amor, don Rick. ¿Tenés algún problema con eso? No, Lorenita. Bájala. ¿Todo bien? Es toda tuya, gringo. Aunque no veo que le puedas enseñar a Lorenita. Gracias. Vos sos un idiota. ¿Cómo se te ocurre llegar a una zona de estas diciendo que tu novia te robó y que por eso estás aquí? Qué cosa tan mala. ¿Y qué hace usted acá? Me envió el general López. Guau. Ahora está trabajando con el general López. Interesante. Las vueltas que da la vida. Bueno. Parece que estoy de suerte. ¿Usted me puede ayudar a encontrar un hombre que se llama Enrique Bernal? Bueno. Quién está en nombre? Bueno, pues... Ven, es que no puede ayudar a poder llegar a las eterna. Al menos, la cuerda se va a encontrar. No son de interés. No son de interés. Pero también, no son de interés. No son de interés. No son de interés, ni se pesan. No son de interés. No son de interés. Al menos, son de interés. ¡Sí, tú, p******, quita esa p****** nata de ahí! Tranquilo, si estamos chupando leve, hombre. Mira, yo le huyo al conflicto, así que mejor dime qué ch** estás haciendo aquí, c******. Nada, nada. Solamente vinimos a revisar una foca dejada de esa casa.